Muy buenos días. Mi nombre es Edgar Rojas, organizador de Tactical Edge. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra serie de webinars de Tactical Edge. Agradeciendo a nuestros patrocinadores Exceda, Tenable Networks y Activos TI por apoyarnos y acompañarnos en este evento. Hoy es el cuarto webinar de la serie que hemos comenzado desde noviembre y tenemos el agrado de estar acompañado por David Pereira, un excelente profesional que nos estará presentando acerca de un tema que está de moda, que son Spectre y Meltdown y qué podemos hacer para protegernos. Aprovecho para invitarlos para el próximo webinar, que será el próximo viernes, enero 19, con Javier Arango Salazar, que es el Sales Manager de Rightware. Él estará hablando acerca de los ataques DDoS y la Darknet, peligrosa combinación. Este es un webinar que hemos estado intentando ofrecer desde diciembre, pero por X motivos no hemos podido lograrlo, pero esta vez sí lo vamos a hacer en vivo y en directo porque él tiene unas sesiones en vivo interesantes, unos demos en vivo. Y por último, tenemos otro webinar que lo vamos a hacer, no en enero 26, pero la semana después, en febrero, primera semana de febrero, que es con Wilma Sánchez y es acerca de estrategia, táctica u operación. ¿Dónde debería estar la ciberseguridad? Es un tema muy interesante y los invito a todos a que participen. La página del evento, tacticaledge.co, que inclusive tengo el agrado de anunciar que una empresa de élite a nivel mundial como es Akamai, en sus redes sociales ayer invitaron a todos sus seguidores a que vengan al evento de Tactical Edge en Colombia. Para nosotros, como organizadores de este evento y un evento colombiano y como todo colombiano, debemos estar muy orgullosos de que una empresa del tamaño y el calibre de Akamai invite a todos los seguidores a un evento de ciberseguridad en Colombia. O sea que han considerado que el evento es muy interesante de un alto nivel y obviamente David Pereira es uno de los ponentes de este evento representando a Colombia. Así que los invito a que visiten la página. Si lo hacen, si se registran y hacen el pago antes del 31 de enero, reciben un 50% de descuento en lo que es el evento, la entrada al evento. Y si hacen el pago por Paypal, obviamente no hay el 19% de IVA, que es interesante, un buen ahorro. Entonces, les recomiendo que visiten la página. Se registran lo más pronto posible antes del 31 de enero y tomen ventaja de este. Los ponentes de Tactical Edge. Contamos con el CSO de Akamai, Andy Ellis, el CMO de Exceda, Vinicius Agostini. Tenemos el CEO de Geek Girls Latam, Joana Prieto. De Colombia, tenemos a Wilmer Prieto. No creo que son relacionados. Y obviamente David Pereira. Entonces, los invitamos a que visiten la página y vean quiénes son estos expertos que nos van a acompañar. Patrocinadores, contamos con Exceda, Containable Activos TI, Geek Girls Latam, Tus Datos, ISACA, Capítulo de Bogotá y Defensive Security Podcast, que es uno de los podcasts de seguridad más escuchados a nivel mundial. Si están interesados en patrocinar, por favor envíenos un correíto, sponsors a tacticaledge.co. Es muy importante tener la ayuda y el respaldo de las empresas colombianas para que nos acompañen. Entonces, a lo que vinimos, contamos con David Pereira. David es un investigador digital, un consultor con más de 19 años de experiencia en el área de la seguridad informática y la computación forense. Ha desarrollado labores de ciberdefensa, ethical hacking, pruebas de penetración y análisis forenses para diversas entidades nacionales como internacionales. Es un reconocido master o un sensei, como le dicen. Entonces, lo dejo en las manos de David. Antes de comenzar, un momentito les comento. Durante la presentación pueden hacer preguntas por medio del chat y la estaremos contestando a medida que David esté dando la presentación. Bueno, entonces lo dejo en manos de David. Bienvenido, David. Mil gracias, Céder. Un abrazo para ti. En este momento ya mi pantalla debe estar viéndose, ya la podemos ver. Un saludo a todos. Agradezco muchísimo su presencia y agradezco mucho que quieran acompañarnos en este espacio. Muy bien, vamos a hablar de lo que es el Spectre y el Meltdown, que son las nuevas vulnerabilidades que han causado tanta preocupación a nivel mundial, ¿no? Entonces, déjenme, yo activo mi cámara un instante para poderlos saludar. ¿Listo? Ya está. Entonces, pues bien, vamos a hablar de qué se trata estas dos vulnerabilidades, qué afectan, qué procesadores afectan, si estamos en riesgo, si no estamos en riesgo, etcétera. Entonces, vamos a comenzar. Ya Edgar tuvo la deferencia de presentarme, así que voy a pasar esto rápidamente y comencemos con una explicación breve. Debemos entender primero que tanto Spectre como Meltdown tienen ciertas similitudes porque atacan algo que hacen los procesadores modernos orientado a mejorar su procesamiento y ha orientado a mejorar la rapidez con la que procesan. Entonces, están relacionadas precisamente con los procesadores, básicamente. Al principio se hablaba de Intel nada más, pero luego simplemente se descubrió que tanto AMD como ARM también son vulnerables, tanto que pues se crearon muchos memes y muchas caricaturas. Ahorita les voy a mostrar una muy divertida. Y tiene que ver con algo que se llama el Speculative Execution Side Channel Attack. Ya vamos a hablar en profundidad de lo que es esto específicamente, lo de la ejecución especulativa. Entonces, quedaron memes como este que es muy gracioso, los chips afectados y los únicos chips que no son afectados, ¿no? Las papitas fritas, porque el resto todos los chips normalmente que utilizamos dentro de nuestros equipos son vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recordar que los procesadores realizan las instrucciones o van ejecutando las instrucciones de manera secuencial y ustedes se acordarán de los protocolos que se utilizan, se acordarán de FIFO, LIFO y cosas así. Pero pues normalmente los procesadores van secuencialmente de una forma lineal ejecutando sus instrucciones. Entonces, normalmente la ejecución sería algo como esto. La operación A se ejecuta, luego se ejecuta la operación B, luego se ejecuta la operación C. Y pues el orden va a ser respetado por parte de la ejecución. El programa que se está ejecutando define pues qué orden, qué instrucción va a ser ejecutada. Pero ustedes verán que esta es una forma un poco impráctica de hacerlo. ¿Por qué? Porque podríamos aprovechar el tiempo de procesamiento para ejecutar más tareas. Entonces, viene el tema del side channel. Entonces, ¿qué pasa? Los procesadores trabajan de esta forma. Y aquí una analogía que podemos utilizar es una receta para hacer una torta. ¿Qué ocurre? Tú comienzas la mezcla, utilizas tu harina, mantequilla, huevos, etc. Pero mientras se comienza la mezcla, podemos ir precalentando el horno para que llegue a la temperatura adecuada para poder meter la torta al horno y que pues vaya fluyendo todo. Entonces, no es necesario terminar de hacer toda la mezcla, etc. Y tener ya la masa lista para comenzar a precalentar el horno. Entonces, los procesadores trabajan de la misma manera. Van ejecutando tareas al unísono para poder adelantarse y para poder ahorrar tiempo de procesamiento. Al final del ejercicio, ustedes saben que siempre los procesadores van a estar buscando ser los más rápidos, los más ágiles, los más veloces, etc. Y pues, es una de las maneras que se encontró para hacerlo. El tema de la parte especulativa ya lo vamos a entender. Entonces, ¿qué pasa? Hay tareas que nosotros le podemos pedir al procesador que podrían demandar más tiempo o más recursos. Entonces, ¿en qué está en capacidad de hacer el procesador? Sencillo. El procesador determina, bueno, esta tarea nada más la voy a ejecutar dentro del procesador. Esta otra tarea requiere mayores recursos. Entonces, ¿qué hace? Hace esto para buscar eficiencia. Digamos que tenemos una serie de tareas. Tenemos la operación A, que solo requiere procesador. La operación B, que requiere procesador y acceder a la memoria RAM de la máquina. La operación C, que solo requiere procesador. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza la ejecución de la operación A. Y luego, al mismo tiempo, se ejecuta la operación B y la operación C. ¿Qué pasa? La operación B va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque requiere acceder a la memoria RAM de la máquina. Bueno, la operación C, no. Pero, ¿qué pasa? Las ejecutamos al mismo tiempo. Y eso nos ahorra. Procesamiento nos ahorra tiempo. ¿Ven? Luego vienen las demás operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Una forma también de aceleración de las tareas es lo que se llama la parte especulativa. Hay algo que hacen los procesadores que es tratar de predecir cómo va a resultar una tarea con base en el histórico de tareas similares que se hayan ejecutado. Ahí viene lo de la especulación. Lo especulan. Entonces, ¿qué ocurre? El procesador va ejecutando tareas de las cuales no se sabe realmente si son necesarias o no o toma resultados que él especula para ejecutar tareas adicionales. Él no sabe si esto va a serle útil o no. No. Simplemente va preadelantando, va preejecutando, especulando el resultado, adivinando, apostando. Allí utiliza la palabra apuesta, creo. Entonces, él especula sobre el resultado y con base en esa especulación de un resultado que todavía no tiene, él va ejecutando mayores procedimientos. ¿Qué ocurre si de pronto se equivocó el procesador? Si el resultado que él esperaba de una operación no fue correcto y ejecutó una operación con base en ese resultado incorrecto. Simplemente hace un rollback, descarta, en teoría, ese resultado y procesa con base en el resultado legítimo de la operación. No se perdió tiempo. Simple y llanamente se usó el espacio de tiempo o disponible del procesador y no perdimos tiempo. Pero si hubiera resultado bien la apuesta, pues hubiera sido mucho más efectivo, mucho más eficiente el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un tema de side channel. ¿Qué es un side channel? Vamos a ir explicando. El side channel son orígenes de datos que también utiliza el procesador, como por ejemplo la parte de microarquitectura, la parte electrónica, la parte de la memoria, dependiendo el tipo de máquina, ciertas áreas físicas, etc. Entonces, los side channels tienen que ver, es básicamente con orígenes de datos que le entregan información al procesador. Entonces, ya tenemos aquí dos partes. Tenemos la parte de la especulación que hace el procesador, orientada puntualmente a que el procesador pueda agilizar su trabajo y los otros orígenes de datos externos que tiene. Entonces, eso hace que un atacante pudiera en un momento determinado medir con base en esa rapidez de procesamiento si un valor se encuentra en caché del procesador o no. ¿Por qué? Porque es que normalmente esos resultados que se utilizan para poder predecir y ejecutar rápidamente tareas se montan en caché. Caché nivel 1, nivel 2, L1, L2, L3. Entonces, ¿qué pasa? Si el atacante encuentra esos valores en procesador en caché, pues le va a tomar menos tiempo que si el valor no se encuentra en caché. Es lógico. Nosotros siempre tratamos de que un procesador, cuando lo compramos, uno de los valores que nos importa es caché. Digamos que a nivel de cuando tú necesitas un procesamiento muy alto, muy rápido, uno de los valores que más te importa a ti es qué tamaño de caché tiene el procesador y cuántos niveles de caché tiene el procesador. Entre más amplia la memoria de caché del procesador, entre más niveles de caché tenga el procesador, más costoso se vuelve. Entonces, el atacante puede medir el procesamiento y usa la lógica que les acabo de plantear. Si el acceso a la memoria del caché toma poco tiempo, el dato está en caché. Si toma más tiempo, el dato no está en caché. Hasta ahora no he explicado las vulnerabilidades. Simplemente me parece importante que ustedes tuvieran claro qué es el tema de especulación, qué es el side channel y cuál es la mecánica o la mentalidad del atacante. Entonces, ahora sí, comencemos a hablar de lo que es el meltdown. Meltdown le permite a un atacante leer arbitrariamente, es decir, sin autorización, la memoria física, incluyendo memoria kernel. Recuerden que el sistema operativo, digamos el núcleo del sistema operativo, que nosotros llamamos kernel, utiliza o monta instrucciones en memoria, obviamente, para poder operar adecuadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Un atacante podría acceder al kernel, es decir, al espacio de memoria donde se colocan instrucciones de kernel del sistema operativo. El atacante podría acceder a ellas y leerlas de manera arbitraria con esta vulnerabilidad, con la CVE 2017-57-54. Entonces, ¿qué pasa? Con la vulnerabilidad, nosotros podríamos llegar a filtrar datos de alguno de los canales encubiertos del procesamiento, es decir, del caché. Normalmente el caché utiliza canales encubiertos. ¿Por qué se llaman canales encubiertos? Porque normalmente no los puedes acceder directamente tú, sino que los accede el sistema operativo. Entonces, ¿por qué se le llama meltdown? Porque él derrite lo que la seguridad normalmente del procesador evitaría. Ustedes probablemente, si han trabajado con explotación, ustedes están familiarizados con lo que es el ASSERV. Un segundo que... Bueno. El PowerPoint. Unos segundos. Entonces, bueno, sigo explicando. El meltdown derrite lo que normalmente nosotros utilizamos como seguridad en el procesador, que es algo que se llama ASLR, que probablemente ustedes estén familiarizados con ello. El ASLR, ya está, el ASLR, el aislamiento, es básicamente que normalmente un procesamiento o un procesador toma las instrucciones del kernel y las coloca en distintas áreas de la memoria con el objetivo de generar una aleatoriedad en ellas, con el objetivo de que, por ejemplo, si un atacante va a utilizar un exploit que haga un buffer overflow de un área específica de la memoria, recordemos que un buffer overflow es un desbordamiento de pila, que lo que tú haces es, por ejemplo, tomar una variable que le cabe una cantidad determinada de datos y lo que hace es, si la variable le cabe en 10 bytes, por ejemplo, le mandas mil, entonces, él recibe 10, pero ¿qué pasa con los otros 990? Se genera el desbordamiento. Entonces, ¿qué ocurría? Para poder generar el exploit puntual, nosotros teníamos que buscar la dirección de memoria específica donde estuviera cargado el programa al cual le íbamos a hacer ese desbordamiento de pila, ese buffer overflow. Una de las tecnologías que se utilizó para evitar esto es el ASLR, el Address Space Layout Randomization, es decir, colocar de una manera aleatoria en memoria las instrucciones de los programas con el objetivo de que el atacante no pudiera específicamente saber en qué dirección de memoria tenía que atacar. Y es una de las protecciones más utilizadas, las utiliza Microsoft, también en Linux, sino que pues en Linux se utiliza algo que se llama Kernel Page Table Installation, que es, digamos, una de las protecciones que sirven contra el meltdown. Entonces, David, una pregunta. Dime. ¿Sólo se permite leer datos o podría permitir inyectar código? Hasta ahora es lectura, es una excelente pregunta. Hasta ahora es lectura de los datos que están en esa memoria. Probablemente, y una de las cosas que debemos esperar, Edgar, es ver variantes que permitan en alguna forma modificar los datos en memoria, y esto sería terrible también. Pero te digo que es el futuro. Y otra preguntita de Miguel Ángel Gaspar. ¿El acceso al caché de los procesadores es independiente del sistema operativo? No te entiendo bien la pregunta. A ver, el sistema operativo se encarga de acceder a las áreas de procesamiento, a la memoria caché, etcétera. Entonces, ahí se combinan dos cosas. ¿Cómo funciona el procesador y cómo funciona el procesador y cómo el sistema operativo puede utilizarlo? Obviamente, hay sistemas operativos que utilizan de una mejor forma el procesamiento. Probablemente los que me conocen saben de qué sistema operativo hablo. No quiero hablar mal de marcas. Simplemente les puedo decir que ciertos sistemas operativos utilizan mejor el procesamiento que otros. Eso es definitivo. No sé si eso responde la pregunta. Ahora Miguel Ángel nos comentará. Ya vi la pregunta de Miguel Ángel. Pero pues sí, para redondearte, es una combinación de cómo el procesador trabaja y cómo el sistema operativo puede aprovechar todas las ventajas que ese procesador le ofrece. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, con el meltdown lo que puede hacer el atacante es que un proceso no autorizado y gravísimo, sin tener privilegios muy altos, estaría en capacidad de leer los datos de cualquier dirección mapeada en la memoria. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate todo lo que el sistema operativo coloca en la memoria RAM. Comencemos, por ejemplo, con que si tú tienes una inscripción de disco duro, ese dato podría estar almacenado en ese caché del procesador y el atacante podría tomarlo de allí, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, gracias a esa especulación que hace el procesador, donde si ejecutan instrucciones, sean necesarias o no, de las cuales no se sabe si van a ser utilizadas o no, el atacante puede aprovechar y tomar información que esté cargada en memoria caché, incluyéndonos sin procesos que no tengan privilegios administrativos en la máquina. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el meltdown. Para ver un poquito de lo que hace el meltdown, aquí tenemos una demo que les puedo mostrar rápidamente, donde podemos ver que podemos tomar datos de la memoria de la máquina. Simplemente yo puedo ver de las direcciones de caché del procesador qué información hay allí y puedo ir leyéndola. Vamos a darle un momento. Recuerden que, pues, primero se tienen que, para el ataque, se tienen que tratar de generar instrucciones y que se ejecuten de manera predictiva. Luego ya él va a poder tomar o comenzar a leer las áreas del caché. Voy a dejarlo allí un momentito, que corra, para poder ir adelantando. Listo. Eso es meltdown. Ah, bueno, ya comenzó. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. Entonces, miren. Como ahorita esta máquina virtual la acabo de encender, no hay tanta información. Pero, ah, bueno, allí hay ya datos. Ahí podemos ver que en ciertas direcciones de memoria caché del procesador, ya aquí tenemos información. Obviamente la estamos viendo en manera hexadecimal. Pero, pues, ustedes pueden tomar cualquier dato hexadecimal y convertirlo a asking sin problema. Por aquí tengo una instrucción que nos puede ayudar para eso. Simplemente voy a tomar uno de estos datos. Y, pues, puedo tomar esta instrucción. Voy a colocar acá esto que acabamos de leer. Y simplemente lo voy a enviar a través de un pipe hacia esta herramienta, el XXD, que es una muy buena herramienta que nos permite traducir o convertir instrucciones hexadecimales hacia ASCII. Vamos a hacer una lectura y que nos ponga más legible. Bueno, mira, aquí tienes lo que vemos. Arroba BD. Y así se pueden ir sacando muchos datos. Como tú puedes ver, el ataque lee las direcciones de caché que puede y, pues, va mostrándonos esa información. Tengan en cuenta, y lo muestro para que vean que no es que el atacante siempre vaya a poderte robar la información, pero tengan en cuenta que una de las principales virtudes de un atacante que les quiera hacer daño es la paciencia. No es que lo vaya a ejecutar una sola vez como lo estamos haciendo aquí nosotros, sino que lo va a ejecutar muchas veces y va a poder ir extrayendo información de esa, de ese caché. Una cosa muy importante, y muchas personas tienen confusión en la diferencia entre Meltdown y el Spectre, es que Meltdown principalmente va pegándole al kernel, es decir, las direcciones de memoria donde se han cargado instrucciones del kernel, de la máquina, del sistema operativo, a diferencia del Spectre, que ya vamos a ver. Espero ser claras. Otra preguntita, David, de Edwin Ponce. ¿Cuál es la característica que hace que sea vulnerable en procesadores modernos y no en procesadores antiguos, como el R de las Raspberry? Excelente pregunta. La parte especulativa, que los procesadores modernos, para acelerar el procesamiento, tratan de hacer la parte de la especulación. ¿Ves? Que los procesadores antiguos no, no eran tan rápidos, no querían acelerar el procesamiento de esa manera, en cambio, pues, los procesadores modernos sí. Los procesadores modernos tratan de, por medio de esa especulación o esa ejecución especulativa, especulative execution, acelerar el procesamiento. ¿Ves? Entonces, por eso, los procesadores viejos no son vulnerables, los procesadores nuevos sí. Otra pregunta. La mayoría de los chips son diseñados, son basados en un diseño que son hechos por la empresa ARM. ¿Correcto? Sí, correcto. Me imagino, entonces, que es por esa razón que Intel, AMD, el mismo ARM y otros sí tienen el problema. Cualquier empresa que base en su diseño, en los diseños de ARM de cierta versión, van a tener todos estos problemas, ¿correcto? Correcto, es así. Así es. Ese es el problema grande, ¿no? Y que realmente para corregirlo, más adelante en las diapositivas hablamos un poco de qué podemos hacer. Pero, a ciencia cierta, el tema es de microarquitectura. El tema es del procesador. Por eso, digamos que, al principio, no sé, ustedes vieron ciertos trinos de Intel, que fue interesante, diciendo que, bueno, es que el procesador hace eso. Tratando un poco de paliar el tema. Ellos dicen, es que el procesador está hecho para eso. Sí, claro, está hecho para eso, pero es que imagínate, lo que tendrían que hacer estas empresas realmente es recoger los procesadores que tienen en el mercado y cambiarlos por procesadores que puedan controlar mejor esta vulnerabilidad. Imagínate el costo. O sea, esto es impensable. Es decir, esto no va a ocurrir. No hay forma. Quebrarían. Imagínate cuántos procesadores ellos han generado en el mercado que se están utilizando y que son vulnerables. Y lo terrible es algo que ahorita les voy a mostrar, que es el impacto del arreglo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que, bueno, hay un problema. Entonces, se genera un parche y estamos más que acostumbrados que siempre nos va a pasar. Y tú sabes que cuando tú estás pagando por un sistema operativo, normalmente ese sistema operativo tiene problemas. Tú lo sabes. Y lo estás comprando aún así. Y nosotros, el PowerPoint tiene su detalle hoy, justo cuando creemos que todo funcione. Bueno. Pero tranquilo. Mientras esperamos. No, exacto. Pero otra pregunta. De Rodrigo Valero. ¿Existe algún site o un lugar donde identificar los modelos a partir de los cuales se están presentando este incidente? Sí, claro. De hecho, sí. Hay uno de los enlaces que les voy a compartir donde lo tienes, claro. Es una excelente pregunta. Con mucho gusto. Igual, pues, queda mi ofrecimiento de que cualquier duda, pregunta que tengan después de que terminemos este webinar, a través de mi Twitter, planteenme cualquier inquietud. Y yo con el mayor gusto trato de respondérselas y de resolverlas. ¿Vale? Así que, digamos que no terminamos acá. Esto sigue. Me pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Sí, eso es un abrebocas. Eso es para que todo el mundo esté en el mismo nivel de comprensión y entendimiento del problema. De paranoia. Entonces, lo que estábamos planteando era que, ah, ya, cuando tú compras un sistema operativo, sabes que viene con problemas. Y tú estabas acostumbrado a que, bueno, no, hay un fabricante que mensualmente ya tú sabes que genera todos los parches de todos los problemas que descubrieron. Y así vamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? No estábamos acostumbrados que fuera el procesador específicamente el que tuviera el problema. Ahora les digo, esto no es nuevo. Esto viene desde el año 95. O sea, muchas personas piensan, ah, no, es que esto se acaba de descubrir. Ellos no sabían. No, 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 no. Esto estaba bajo embargo. Digamos, el bajo embargo quiere decir que nadie podía decirlo de los investigadores que ya lo habían descubierto, no lo podían decir. Pero esto ya se sabía. Esto no es nuevo. Esto es algo conocido dentro del mundo de la seguridad y dentro del mundo de los investigadores. Esto ya se sabía. Y desde el año 95 hay papers sobre el tema. Y les puedo compartir toda la literatura técnica que quieran. Lo que pasa es que obviamente es un poco pesada porque tiene que ver básicamente con la arquitectura electrónica del procesador. Que es, que no es la lectura ligera como para un vuelo, ¿no? Pero, pero sí hay mucha información sobre esto y esto ya se sabía. Esto era algo conocido. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Espero estar siendo claro. Si de pronto algún concepto, no, no estoy siendo lo suficientemente claro, por favor, atosíguenos a preguntas que ustedes, los que me conocen, saben qué es lo que más me gusta. Hay una pregunta de David Espinosa. ¿A partir de qué generación de procesadores se debe mitigar el riesgo? Pues ya la contestaste desde el año 95. Hace mucho tiempo. No es nuevo. Pero digamos los procesadores más modernos, estamos hablando de las, de las cuarta, quinta generación de procesadores, ya tenemos este problema. Ah, mira, hay mucha gente conocida. Un saludo a todos, a todas estas personas. Mira, Pedro, Jorge, Pedro Arnedo, uf, mucha gente conocida. Jason, chévere. Qué bonito que nos acompañen. Mil gracias por su presencia. Vale. Entonces, esto con Meltdown. Hay una cosa muy importante que no expliqué. Es que Linux, cuando hablamos de ASLR, principalmente son tecnologías orientadas a Microsoft. Pero Linux también lo tiene, sino que en Linux, pues hablamos de Kernel Page Table Isolation, ¿no? Que de hecho, la forma de parchar en Linux es KPTI. Antiguamente lo llamábamos Kaiser, pero pues es el Kernel Page Table Isolation. Entonces, bueno, viene el Spectre. El Spectre es similar. También aprovecha el tema de la ejecución especulativa. ¿Ves? ¿Qué hace el Spectre? Permite que un programa ejecutado por el usuario pueda acceder a una dirección arbitraria de memoria y leer el contenido. Pero tengan en cuenta la diferencia. Con el Meltdown hablamos de instrucciones del Kernel en memoria. Aquí estamos hablando de instrucciones de programas en memoria. Entonces, lo que antes le pegábamos contra el sistema operativo, con el Spectre le pegamos a los datos de usuario. Que ahorita vamos a hablar de cuáles, por ejemplo. Entonces, aquí hablamos de que el Spectre se basa en algo que se llama Branch Prediction o predicción de salto. En español, digamos, lo llamamos predicción de salto. Pero en inglés le llamamos Branch. La sucursal, las posibles ramificaciones de la predicción. Y como siempre, en teoría, la predicción errónea simplemente se declara nula y se descarta. Pero muchas veces esa información errónea queda en caché de procesamiento. ¿Ves? Y ahí el atacante la puede leer. Entonces, recordemos, la diferencia principalmente entre el Meltdown y el Spectre es que Meltdown pega contra instrucciones de Kernel en RAM. El Spectre pega contra instrucciones de usuario. ¿Verdad? Listo. ¿Qué aprovecha el Spectre? La lógica de la predicción de saltos que podrías entrenarla para que acierte o falle en un momento determinado. Entonces, el atacante puede mandar una cantidad de instrucciones y de esa manera logra muchas cosas. Entrena el caché, porque el caché se puede entrenar. Como hablábamos, el caché se basa un poco también en los resultados previos que se han tenido. Y otra cosa es que mide tiempos. Se puede cronometrar con precisión la diferencia entre acierto y fallo. Entre si el dato está en caché y el dato no está en caché. Entonces, tú puedes ejecutar instrucciones fuera del sandbox. Aquí ejecutamos. Entonces, ¿qué pasa? Tú podrías en un momento determinado, piensa en lo siguiente. ¿Cuántas máquinas del mundo estarán trabajando en estos momentos en nubes que trabajan con entornos de virtualización o para virtualización? Que podrían ser vulnerables, porque es que aquí lo que pasa es que podríamos salirnos, como estamos trabajando directamente contra el procesador, nos salimos de esos límites que la virtualización o la para virtualización nos coloca. De pronto no sea claro para todos lo que son los entornos de virtualización, para virtualización y entornos híbridos. Voy a explicarlo rápidamente para simplemente estar en la misma página. Cuando nosotros hablamos de entornos de para virtualización, es que yo estoy corriendo una máquina dentro de un entorno tipo Zen, por ejemplo, donde esa máquina virtual sabe, es consciente, vaya a entenderlo de alguna forma, es consciente que está en una virtualización y entonces trabaja de una manera combinada, accediendo a recursos físicos de máquina y otras cosas las procesa o las ejecuta dentro de su entorno propio, como el Zen. Eso es para virtualización. Cuando hablamos de virtualización pura, estamos hablando de que hay un hipervisor que sirve como intercambiador o como capa de córner, hay una comunicación entre el hardware físico del servidor y la máquina virtual. Entonces la máquina virtual solamente ve ese hipervisor y ese hipervisor le traduce y le entrega, le presenta todos los recursos que la máquina física tiene, pero la máquina virtual nunca interactúa directamente contra esa parte física del servidor. Esa es la diferencia entre para virtualización y virtualización. Ahora hay entornos híbridos que digamos la tendencia, entornos híbridos donde funcionan digamos de manera combinada como si estuvieran virtualizando y para virtualizando al mismo tiempo, tratando de acelerar el procesamiento en la máquina. Nunca ocurre y justo ocurre. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esto genera un riesgo muy alto que es básicamente que el atacante estuviera en capacidad de llegar al procesador de una máquina que esté en nube. ¿Ven? Entonces por eso ustedes verán en trinos, etcétera, acá la NOA, AWS ya parcharon o ya parchamos las máquinas que tenemos en entornos tipo Azure, etcétera, pero ahí viene otro problemita que ya ahorita les voy a mostrar que una vez nosotros parchemos con ese parche viene un problema. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? El impacto, el impacto en el procesamiento de la máquina. Una cosa que no expliqué es básicamente que muchos ataques de estos van orientados, por ejemplo, a JavaScript y es uno de los riesgos más grandes. Digamos que por ahí es donde se están viendo la mayor cantidad de vectores. ¿Por qué? Porque yo imagínate, te coloco una página web que tiene un aviso, una publicidad, un advertisement y ese advertisement comienza a hacer la ejecución. Entonces, imagínense todas las implicaciones que tenemos en este momento con que cada página web que tú navegues, que tenga JavaScript, podría en un momento determinado aprovechar esta vulnerabilidad. Ese es uno de los riesgos más grandes que tenemos. Y entonces piensa, tú me dices, bueno, pero si son los datos de navegador los más riesgosos en este momento, los que en un momento determinado por medio de JavaScript podrías tomar. Sí, pero no solamente son los de navegación. Puedo llegar a datos que estén en la memoria de tu máquina o en la memoria de tu procesador. Entonces, puedo forzar la ejecución de instrucciones como vamos a ver ahorita que vamos a poder tomar un dato. Tiene que colocar la cara. Y esta es la información que uno de estos JavaScript está... Claro, en capacidad de tomar. Totalmente de acuerdo, así es. Entonces, viene todo el riesgo de, no solamente el password manager que tú utilices, sino también que si tú acababas de digitar tu contraseña de tu correo electrónico, o peor, por ejemplo, que te acabas de meter a tu banco y digitaste tu PIN, eso puede quedar en esa memoria que nosotros podemos acceder con una vulnerabilidad como la de Spectre. Entonces, estaríamos a merced de cualquier atacante que logre subir en una página web este tipo de código JavaScript malicioso. Y pues bueno, imagínate, el phishing toma una dimensión más allá, ¿no? No quiero generar paranoia, ni generar terror, ni pánico. No, es simplemente que ustedes tienen que estar informados de los riesgos, que es lo que estamos haciendo. Ya luego, pues tú decides qué puedes hacer. Hay algunos mecanismos de protección que puedes utilizar. Ahorita les voy a mostrar un par, y les voy a mostrar que hay enlaces que ustedes pueden utilizar para saber si son vulnerables o no. Así que, no entremos en pánico, ¿no? Es importante entender la dimensión del riesgo, y ya tú actúas con base en ello. Entonces, lo que acabas de plantear tú pega perfecto con el punto número cuatro, que logres hacer que un proceso revele su propia información, como por ejemplo un password manager. Viene un problema muy grande, ¿qué es esto? Listo, yo parcho, pero mira el procesamiento cómo va. Si tú te das cuenta, en esta gráfica, y ustedes ahorita les voy a mostrar en Twitter, pueden buscar Meldown, Spectre, y verán que hay muchas personas que han publicado gráficos mostrando cómo ha perjudicado el procesamiento ese parche. Claro, porque es que todas las instrucciones que el procesador ejecutaba de manera especulativa, ahora ya no puede ejecutarlas de manera especulativa, y en eso consiste una de las formas de mitigar este riesgo. Entonces, mira que teníamos un 20% de procesamiento, y posterior al parchado, llegamos a un casi que 80% de procesamiento. Misma máquina, mismo procesador, mismas aplicaciones. Grave, muy grave, porque mira ahora, todo lo que viene. Tú tenías un sizing, tú habías dimensionado, por ejemplo, tus procesadores para una carga determinada. Tú decías, bueno, transaccionalmente nosotros tenemos, no sé, mil peticiones por segundo, dentro de mi memoria esta es la carga, dentro del procesamiento, yo necesito un Xeon, un Quad-Core o un Octa-Core para poder hacer esto, y con un Octa-Core de 2.6 GHz, con tantos núcleos, lo manejo. Bueno, ahora te toca pensar de nuevo. Porque esos procesadores que de pronto tú tenías relajados, porque, digamos, normalmente los procesadores vivían más o menos relajados. Un procesamiento normal, estándar, está entre el 20 y el 40% de uso de procesamiento para tus tareas normales en un servidor. Bueno, ahora mira, un procesador que estaba en el 20% de carga, ahora subió al 80%. Entonces, imagínense cómo cambia el sizing ahora. Cómo va a cambiar el tema de dimensionamiento de la arquitectura nueva que tú vayas a hacer. Pero bueno, listo, con lo nuevo vale y con lo que ya yo tengo. Entonces, ahora viene el reto de cómo redistribuir cargas, que es para todos los CISOs. Aquí hay muchos CISOs que están acompañándonos, por ejemplo, y muchos arquitectos que veo en las personas que están teniendo la deferencia de estar con nosotros ahora. Pues imagínate, ahora te toca volver a hacer sizing. Y viene el riesgo de que lo que tienes de pronto se quede corto. Una pregunta, disculpa, una pregunta de Martica Donadoni. ¿Qué pasa en el caso de IBM cuando se utiliza BIOS o BIOS? ¿Cómo el IP reutilizador? Si tiene problemas, si tiene la misma chip, va a tener los problemas. Sí, claro. Claro, mira, en este momento casi que no se salva nadie. No hay forma. Porque si tú tienes en tu servidor un procesador Intel, tienes el problema. Si tú tienes en tu servidor un procesador AMD, tienes el problema. Por eso les coloqué el meme al principio, la burla de que los únicos chips que se salvan son las papitas fritas. De resto, todos tienen el problema. Eso sí, lo han enfocado, lo han enfrentado de formas distintas, ¿no? Y hay un problema gravísimo que les quiero mostrar. AMD, corriendo Microsoft, por acá tengo el enlace, déjenme se los muestro. De hecho, Microsoft dejó, frenó el problema, el tema del parchado para procesador es AMD porque no boteaban, no boteaban. Déjenme se los busco. El famoso Blue Screen of Death que recibían. Eso pasó con Symantec, por ejemplo, que ahorita viene un tema que te voy a explicar con lo de los antivirus. Entonces, mira, te voy a colocar simplemente una búsqueda. Microsoft, Microsoft, AMD Meltdown Patch, y verás que Microsoft frenó. Mira, hace tres días pausó la distribución. Microsoft pausó la distribución de parches porque luego de que parchas tu máquina con procesador AMD, no botea. ¿Ves? Entonces, imagínate lo que está pasando en este momento en el mundo. ¿Ya ves? Y no es lo único. Veamos ahora un poco los seccionarios de riesgo. ¿Qué puede pasar con esto? Que te hagan escalación de privilegios, por ejemplo. Para los que, creo que todos están familiarizados con el tema, pero escalar privilegios básicamente es que tú logres, primero vulneras una máquina con un usuario muy limitado, o con unos niveles muy limitados y luego vas subiendo en esos privilegios que tienes hasta llegar a un nivel ya sea de administrador tipo root en Linux o, por ejemplo, un NT Authority System en Microsoft. Entonces, este tipo de vulnerabilidades nos permitirían, por ejemplo, escalar privilegios. O otro riesgo es que nos salgamos del entorno de virtualización que en teoría está limitado. Tengan en cuenta una cosa, de nuevo, con lo de las nubes, que de pronto las personas no lo han dimensionado bien. Si yo estoy en una nube, estoy en un esquema multitenancy. Es decir, yo no estoy pagando yo solo por estar en ese servidor de Amazon o en ese servidor de Azure, a menos que tengas mucho dinero y estés pagando por estar solo en un servidor y que, pues, nada más tú tengas acceso a él. Normalmente estás tú y muchas otras empresas o personas que están utilizando los mismos servicios de nube del proveedor. Entonces, imagínate que tu página, tu servicio, se podría haber afectado con que a otra página distinta dentro del mismo servidor logren, digamos, por medio de ese acceso, llegar al procesador de la máquina. Entonces, se vuelve un riesgo muy grande. Que nos salgamos, que logramos escapar del entorno de virtualización o para virtualización. Una pregunta interesante de Andrés Quiroz. ¿Tú crees que a corto plazo un EDR, un CrowdStrike o Carbon Black puede detectar ese tipo de actividad maliciosa? Detectarla, sí. Detectarla, sí. De hecho, ya varios fabricantes lo logran detectar. Y nosotros, ahorita les voy a mostrar una herramienta que nos permite chequear si nosotros estamos protegidos o no. Y la detección ya se está trabajando con ello. Sí. La detección, sí. El problema es la solución. ¿Ves? La detección, sí. Definitivamente. Muy buena pregunta. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Con la escalación de privilegios, ¿cómo la logran? Pues, bueno, tenemos acceso a procesador e incluso a memoria. Entonces, el atacante podría capturar tus PIN, tus claves, hash, etcétera. Cualquier cosa de las que normalmente utilizamos para asegurar o garantizar la seguridad de nuestros accesos. Entonces, podrían ser vulnerados. Claro. Y entonces, esto responde a la pregunta de Leonardo. ¿Esta vulnerabilidad la pueden aprovechar los delincuentes que usan los ransomware? Por supuesto. Obviamente, tienen los hashes. Ese es el próximo salto. Ese es el próximo salto. Verás que en menos de un mes, dos meses, se generará algún tipo de ransomware basándose en este tipo de vulnerabilidades donde un atacante podría en un momento determinado ir más allá, ¿no? Y por ejemplo... David, ¿tú te imaginas uno de estos atacantes que obtenga el PIN, la contraseña, lo que sea, de un hipervisor de un sistema en la nube de multitenancy que le haga ransomware a ese hipervisor? O sea, todas las empresas que son parte utilizando esto van a quedar afectadas por ransomware. Serían unas, digamos, unas mil empresas por hipervisor por ahí. Exactamente. Impresionante. Impresionante lo que viene. Meltdown es impresionante. Meltdown y el Spectre. Los dos, ¿eh? De verdad que los dos tienen un potencial de riesgo altísimo. Es casi que aquí se está marcando un hito en la historia de la seguridad, de la ciberseguridad y la computación. Entonces, pues, bueno, a nivel del escape de la virtualización, lo que les comentaba, ¿no? Como tenemos acceso a direcciones de memoria en kernel, podemos acceder hacia afuera de la virtualización, porque es que ya podemos llegar directamente al sistema operativo y podemos afectar en host físico. Cosas como Zen, como Docker, que ahora muchas, muchas personas, muchas empresas están migrando a esquemas dockerizados, ¿no? Porque es ventajosísimo que en un esquema condensado, tú tienes todo. Entonces, tú te llevas en un Docker, sistema operativo, aplicaciones montadas, todo junto en tu Docker, en tu contenedor. Entonces, también esto se va a ver afectado. Todas estas empresas que miraron a esquemas containerizados o dockerizados, pues, bueno, también son vulnerables. Bien. ¿Qué pasa? Escenarios de riesgo. Uno de los escenarios más probables es lo que les hablaba de JavaScript por navegador, pero no es solamente ese. También se puede contrastar en operativo. Déjenme les hago una demostración rápida del Spectre, donde nosotros vamos a inyectar en memoria un valor. Muestro un poquito el algoritmo para que lo puedan entender. Vamos a hacerlo con nano simplemente. Aquí tenemos un valor que estamos colocando. Déjenme les muestro. Aquí está. Prueba de SpectreSector. Entonces, tenemos, puede ser una contraseña, lo que tú quieras. Y lo vamos a inyectar en la memoria y luego lo vamos a leer. Entonces, simplemente, vamos a decirle que no se ejecute el Spectre. Y mira, el de la memoria va leyendo lo que nosotros acabamos de inyectar. Aquí vas viendo de qué área de caché está leyendo. Entonces, mira, pru prueba de Spectre. ¿Ya ves? Entonces, cualquier valor que estuviera colocado allí en el caché puntualmente, por ejemplo, lo podemos sacar. ¿Sí es claro? Bueno, como ves, no solamente es JavaScript lo que se puede utilizar. En este momento estamos usando C. Entonces, digamos que los vectores son múltiples. De hecho, en el documento, hay un enlace que les voy a colocar ahorita. En el documento, en el paper original, habla como de 14 vectores distintos de ataque. No estoy hablando sino de dos. Estoy hablando de JavaScript. Estoy hablando de que se logre ejecutar un programita en tu máquina, como cualquier tipo de exploit. Pero, pues, hay alrededor de 14 vectores distintos, incluso más, que podrían afectarnos, ¿no? Para los que quieran profundizar en el tema, pues, hay una página. Ya les voy a entregar el enlace. Al final hay una serie de enlaces que les voy a compartir. Están en la presentación. Así que, pues, no va a ser problema para ustedes poder encontrar los datos, ¿no? Entonces, y vale la pena que, si pueden, le den una mirada. Déjame serlo. Se los muestro una vez. Hay un enlace muy, muy valioso. Donde está toda la investigación, todos los papers originales. Sé que no son lectura ligera. Eso lo tengo claro. Pero, pues, bueno, si quieren estar bien informados del tema, vale la pena que le den una mirada a este enlace. Es el meltdownattack.com. Igual lo voy a poner en el chat para que puedan accederlo. Cuando quieran, ya está colocado en el chat. Entonces, acá ustedes tienen la información básica del meltdown y el espectro. Aquí tienen los papers de cada uno de ellos. En este paper, este paper es súper interesante y también, pues, te va a dejar paranoico. Y, pues, bueno, quienes lo reportaron. Ahí van a ver que hay varios equipos de trabajo de científicos y investigadores que han trabajado sobre el tema. Uno de los más conocidos, pues, el Google Project Zero. Pero hay varios, ¿no? Y hay unas preguntas y respuestas muy sencillas allí. Y, pues, tienen los logos y demostraciones en video, un poco como lo que yo acabo de hacer, pero diferentes. Las que yo acabo de usar son distintas. Y, bueno, pueden usar los logos si los necesitan. Y aquí puedes ver un poco la pregunta que me hacía, creo que era Marcos, sobre los procesadores. Aquí tienes la guía de cada uno de ellos. Y hay documentos que te hablan sobre cada uno. Entonces, mira, no solamente Intel, ARM, AMD. También estamos hablando de RISC, de NVIDIA. Entonces, aquí tienes los documentos que cada uno de los fabricantes más importantes del mundo, IBM en este caso, por ejemplo, hablan sobre qué están haciendo para mitigarlo, como, por ejemplo, el Red Bull Line de Intel y así. Y, pues, aquí tienes una fuente de información buenísima para poder profundizar. Listo. Entonces, bien. David, hay algunas preguntas específicas acerca de los parcheos, de los scripts y todo eso. En ese link que diste, mucha de la información está ahí. Y también pueden hacer toda esta información ya en Google Search. Pueden hacerme hablar de lo que quieran. Y si no, pues, a través de mi Twitter, pues, pregúntenme lo que quieran. Si estoy, trataré de estar en la capacidad de responderles, ojalá. Y, pues, como siempre, los que me conocen saben que siempre estoy a su disposición para tratar de resolver cualquier inquietud. Vale. Ya hablábamos de los escenarios de riesgo del meltdown, ¿no? En la anterior diapositiva hablábamos de las del meltdown. Del Spectre, pues, tenemos que se pueden filtrar datos de la memoria del usuario, por supuesto, haciendo evasión de la SLR. ¿Me ibas a decir algo? Ahora, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer ejecución remota, como lo hablábamos. Capturar datos del navegador, contraseñas, tarjetas de crédito, etcétera. Y, pues, el caché del navegador, donde hablamos de que ahí tenemos, por ejemplo, cookies, tokens. Entonces, todos estos mecanismos de seguridad que se basan en cookies y en tokens. Por ejemplo, donde nosotros el ataque común que hacíamos era un hijack session, un secuestro de sesión. Pues, también se puede hacer a través de este tipo de escenario, porque yo me puedo tomar el cookie o los cookies de seguridad, los cookies SSL de un servicio de correo, etcétera, y puedo tomarlos allí también del caché del navegador. ¿De acuerdo? Entonces, son muchos los riesgos. Una pregunta, David, de Leonardo Domínguez. Al parchar la vulnerabilidad en Linux, ¿ya se comprobó que afecta el rendimiento del procesador de la misma manera que en Windows? Depende, depende. Afecta menos. De hecho, por ejemplo, hablemos de Asterisk con X. Los parches, por ejemplo, para Mac OS, no afectan el rendimiento de la máquina. O la afectan muy bajo. No fui correcto en lo que expliqué. La afectan muy poco. No al mismo nivel de Microsoft. Sí hay un castigo. Definitivamente hay un castigo cuando tú parchas. Depende. En Linux se ha visto que es un poco menor que en Microsoft, pero no obstante, afecta. Sí castiga. Bueno. El comparativo del riesgo, aquí les coloqué una tablita, donde podemos ver qué hace el uno, qué hace el otro. Entonces, por ejemplo, leer el kernel del sistema operativo. El Meltdown lo hace el Spectre en algunos casos. Se solucionó con el parche de Linux, hay veces el Kaiser, el KPTI. El Meltdown sí, el Spectre no. Filtra arbitrariamente memoria del usuario sí, los dos. En cualquiera de los dos casos, se filtra arbitrariamente la memoria que utiliza el usuario. Se puede ejecutar remotamente el Meltdown en algunos casos muy puntuales con ciertos procesadores. El Spectre definitivo sí. ¿Qué impacta? El Meltdown, kernel. Y en el Spectre, memorias. Por ejemplo, la memoria del navegador, memoria de usuario, etcétera. El Meltdown principalmente le pega a Intel, pero el Spectre le pega a Intel, a ARM, a AMD, etcétera. Una pregunta de parte de Marcos Lescano. Cuando ya tengamos el Meltdown o el Spectre, el atacante, ¿cómo se lleva la información? Lo que pasa es que la toma de la memoria RAM, hay muchos mecanismos. ¿Ves? El atacante puede crear, por ejemplo, te hablo de algunos simples. El atacante podría crear archivos de salida, de ejecución, tipo extensión .dat, como te exfiltran cualquier tipo de datos que te vayan a robar. Se lo pueden llevar por medio de ataques complementarios, por ejemplo, con resolución DNS. Se lo pueden llevar dividiendo el archivo de salida del ataque por medio de, cipeándolo y partiéndolo en pedazos y exfiltrándolo con zips comprimidos y con contraseña. Y así, como te harían cualquier tipo de exfiltración. De la misma manera. ¿Ves? Y entonces, con esa idea, ¿se puede entonces bloquear utilizando las soluciones que tenemos ahora en vivo y en directo? Como siempre. Y ya entonces hablemos un poco de los APTs. Muchas veces tú no detectas el APT a la entrada, tú detectas el APT a la salida, cuando trata de sacar la información. Aquí te toca incrementar monitoreo y ahorita les voy a hablar un poco de las recomendaciones para las personas que son administradores de sistemas, administradores de infraestructura, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Hay alrededor de seis puntos que les coloco para tratar de mejorar. ¿De acuerdo? Para tratar de... Si es imposible que evites que te hagan el ataque, porque de pronto tú tienes sistemas que son imparchables, porque tú logras detectar que al aplicar el parchado, tu aplicación pierde la funcionalidad, pues te toca incrementar monitoreo, te toca incrementar visibilidad, te toca incrementar mecanismos de respuesta a incidentes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Así es. Muy bien. Aquí tienes otra comparativa muy buena, ahí les coloqué los enlaces, donde nos habla de comparativos, las arquitecturas entre el uno y el otro, los puntos de entrada, digamos, que normalmente para poder funcionar tienen que tener la ejecución en el sistema. Aquí no hay nada que hacer, porque es que como les decía, no necesitas que el usuario tenga privilegios altos. Entonces, con cualquier proceso que tenga la posibilidad de ejecutar en tu sistema va a poder funcionar. Y todos los usuarios, quieras o no, van a tener acceso a procesamiento. El método, por ejemplo, utiliza escalación de privilegios, ejecución especulativa. El Spectre es predicción de branch y ejecución especulativa. ¿Qué impacta? Kernel, el meltdown. Y el Spectre, ya sabes, programas corriendo en la memoria de usuarios. ¿Qué puedes hacer para remediar? Parchado de software y en el Spectre, pues, lo mismo, pero aquí hay ciertos problemas como los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, hablamos del parchado un poco. Hay que hacerlo con mucho cuidado, como les mostraba. Ya les mostré un gráfico donde impacta, y no es el único. Si ustedes miran en Twitter y hacen una búsqueda tan sencilla como, por ejemplo, meltdown, van a verlo. Si usted hace una búsqueda tan simple como el hashtag meltdown, ustedes van a encontrar muchas personas que hablan de que ya parcharon y que los impactó, sobre todo en el gráfico, ustedes van a encontrar, por ejemplo, mira, este lo tomé ahorita, mira este otro gráfico, te dicen de que, mira, el CPU se subió al 65%. Y mira, hay un pico del 275% sobre el pico previo. O sea, no es algo para tomar a la ligera. Entonces, mira, aquí nos habla también este superwind del impacto. Mira, entonces 100% nos habla, bueno, aquí nos habla, oh Dios mío. Entonces, ahí ustedes van a poder ver que las personas que han aplicado el parche se han visto impactadas y se han visto impactadas fuerte. Ya les mostré lo de, lo de AMD, de que muchos procesadores dejaron de botear después de haber aplicado el parche, y también pasó por un anti-magware, el Symantec, que tan pronto se aplicó el parche de enseguida el Blue Screen of Death, ¿no? El BSOD. Entonces, David, hace dos días estaba leyendo acerca de el problema que tenía para hacer el parcheo de Microsoft si los antivirus no colocaban en el registro. Un registro, claro, ahí lo tenemos. Pero no he escuchado más porque he estado muy ocupado, pero no he escuchado más. ¿Eso ya se solucionó o cómo? Porque si no está el registro no puede hacer parcheo. Claro, les traigo una lista, un documento que te dice cómo está el estatus de cada antivirus en este momento para saber si te toca colocar el registro a mano en el registro tú mismo o si el mismo anti-magware está en capacidad o qué te toca hacer. Es una excelente pregunta, Edgar, te la agradezco mucho porque ahorita nos va a permitir ver un documento que les estoy compartiendo. Entonces, mira, aquí puedes ver una lista de enlaces que les pueden ser útiles. Listo. Aquí tienes listado de las URL de parchado. Entonces, para Microsoft ahí tienen las URL las de Linux, las de ARM, las de VMware, las de Android, Firefox, Chrome. En Chrome, por ejemplo, hay algo muy útil que es básicamente, eso no lo expliqué ahorita. Un segundo, me devuelvo a una diapositiva anterior. Listo. Esta es... Ok. Bueno, ahorita lo explico. Entonces, ¿qué pasa? El parchado. Tengan en cuenta que algunos antivirus no van a funcionar bien hasta que pase lo que hablaba Edgar. En este enlace que tenemos acá, vamos a cargarlo, ustedes tienen una lista de los anti-malware y cómo está su estatus en este momento acerca de esa llave de registro que se tiene que colocar en Windows para que la máquina siga funcionando bien. Entonces, mira, aquí tú ves los anti-malware y su estatus. Entonces, mira, si colocan la llave de registro, por ejemplo, el 360 no, busquemos uno común, el ABA sí, está arreglado y ahí puedes ver el foro, la información donde la puedes conseguir acerca de ellos. Aquí, por ejemplo, el Carbon Black no configura directamente la llave de registro, pero sí tiene soporte y tú tienes que adicionar manualmente la llave de registro. Ahí tienes la información, ya que me hablaban del Carbon Black, por ejemplo. Cisco, no, CounterTag, no, el Silence, no, y así. Entonces, David, la pregunta que se me viene a la mente es si la empresa no coloca esto automáticamente, pero tú puedes, obviamente, porque tú puedes hacer lo que tú quieras con los registros, tú haces el cambio de registro, significa que si algo sucede y tu máquina queda bloqueada, estás jugando con fuego porque no, si no viene automáticamente por el fabricante, significa que no lo están soportando y no han hecho las pruebas necesarias, ¿correcto? Eso es correcto, ese es el trasfondo, ¿no? Esa es la letra muy pequeñita que normalmente no lees. Si el fabricante no lo soporta, tiene alguna razón para no soportarlo, si el fabricante no lo hace directamente y puede ser que en un momento determinado puedas perder su funcionalidad de la máquina, así es, es correcto. Aquí ustedes tienen los enlaces de cada uno de los foros, etcétera, la información de cada uno de los anti-malware puntualmente con este tema. Eventualmente la mayoría de anti-malware estarán en capacidad de soportarlo. Como ves, si tú miras acá, la mayoría lo soporta, la mayoría. El problema son algunos que no, entonces hay que ver por qué no y tener cuidado en el momento que tú vayas a meterle mano al registro de tu Windows, porque todos sabemos que no está recomendado hacerlo, sobre todo en una máquina de producción. Entonces, primero hagan pruebas en sus escenarios que normalmente asumo que ustedes tienen sus escenarios de prueba donde prueban sus parches, donde prueban la funcionalidad de todo el parchado que ustedes vayan a aplicar y eso hace parte de toda la parte de gestión de parchado de la entidad, pues bueno, probar en detalle antes de hacer cualquier tipo de cambio. Y tener control de cambios y procedimientos de rollback, aún si te funciona en tu entorno de pruebas, porque a veces todos sabemos que no siempre es viable replicar absolutamente toda la configuración del entorno de producción en tu entorno de pruebas. Necesitas demasiado dinero, demasiado recursos para poderlo lograr. Entonces, muchas veces no es exactamente idéntico. Entonces, antes, a pesar de que te funcione bien en tu entorno de pruebas, cuando vayas a aplicar en el entorno de producción, tomar todas las medidas de seguridad necesarias, control de cambios, rollback, antes de aplicar cualquier tipo de cambio que nos exija la antimalware para esto. Correcto. David, ¿podrías copiar este link en el chat para que la gente lo tenga bien? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo estamos de tiempo contigo? Porque ya sé que llegamos a la hora, pero podemos seguir. Sí, 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 no pasa nada, no te preocupes. A mí me apasiona esto y creo que la gente, nadie se nos ha ido y lo agradezco muchísimo, por lo menos, o dejaron el computador ahí solo y se fueron y yo creo que están ahí conectados. Entonces, bueno, listo, vamos a hablar, ya nos queda poquito, ya vamos terminando. Una cosa muy importante, navegadores están tratando de hacer mecanismos, de montar mecanismos para evitar que el Spectre esté en capacidad, por ejemplo, de robarte los datos. Aclaro algo muy importante, las soluciones son parciales, me explico. Lo que hace esta solución que les voy a mostrar, por ejemplo, esto que nos dice de Chrome, que nos vayamos a esta dirección en Chrome, lo que hace básicamente, lo que hace básicamente es que cada vez que tú navegues se van a dividir los procesos, ya déjenme activo Chrome, déjenme subo a Chrome y les explico la bandera. Entonces, lo que hace Chrome básicamente es separar cada proceso de navegación, cada conexión en entornos independientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegaras a un proceso malicioso, un proceso vulnerable, lo que hace Chrome básicamente es que te va a vulnerar contra lo que estés navegando en ese momento, es decir, el mismo sitio malicioso es el que va a poder tomar los datos de sí mismo, pero si tienes otras páginas abiertas donde no está la vulnerabilidad, donde no se ejecutó el código malicioso, no se van a poder robar la información. Es eso lo que hace Chrome básicamente. Entonces, ustedes pueden modificarlo para que ustedes lo vean, es simplemente utilizar este enlace y me lo copiamos para no tener que escribirlo completo. Para que ustedes vean un poco qué desearse. Entonces, en Chrome simplemente lo que tienes que hacer es en una pantallita de Chrome, base a esa URL que les voy a colocar también de una vez en su chat y aquí ves strict site isolation. Entonces, lo que hace es básicamente aislar cada navegación que tú hagas en cada sitio independiente y eso ayuda contra ataques como el Spectre. ¿Ya ven? Pero pues aclarando muy bien que simplemente lo que está es aislando cada navegación. Si te logran vulnerar, te navegan específicamente en el sitio que tú estés y no van a poder verlo de los demás sitios que tú estés navegando. Es útil, es bastante útil. Recomendación, aplíquenlo. Yo vengo hablando de esto desde el primer día. Lo triné, lo triné en mi cuenta y lo expliqué desde el primer día. Es una de las cosas que puedes hacer y que es recomendable hagas. Ahora, el problemito aquí, David, es lo que dice ahí en lo que se decía ahí que esto es highly experimental, o sea... Ah, sí, claro. Ahora, si quieres... No respondo. Claro, definitivo. Pero bueno, es útil. Ahora, hay sistemas operativos, ten en cuenta, que lo hacen por defecto. Es decir, hay sistemas operativos hermosos que de una vez cada cosa que tú corres es un entorno diferente. No sé si... A ver, les voy a mostrar uno para que lo conozcan. Dame un segundo, yo pongo la presentación de esta manera para que se pueda visualizar. A ver, ahí creo que no la están viendo. Dame un segundo, yo valido. No. Te estamos viendo a ti en full... En full... Full screen. Muy bien. Ahí la verían... Ya. Sorry, están viendo la que no es. Dame un segundo. De nuevo, la cambia. Es esta. ¿Y mientras haces eso, la instalación puede hacerla en cada cliente? Sí. O en todos los equipos de los... ¿O se puede hacer por GPO, si se puede? Podrías hacer... Podrías hacer un PowerShell, con un PowerShell. Sí. Sí. Con una GPO y un PowerShell podrías lograrlo. Sí. Todavía no lo he visto hacer así, pero realmente estoy pensando en el código y sería viable. Ah, mira. Hay un sistema operativo muy bonito que hace esto, pero como sistema operativo que se llama CubesOS, que es algo que ustedes podrían utilizar. CubesOS. Aquí está. CubesOS. Entonces, CubesOS hace esto ya por defecto. Lo viene haciendo desde siempre, ¿no? Ya lo hacía. Entonces, mira. El CubesOS... Dame un segundo que creo que no están viendo ni... Ah, ya. Un segundo, hago un ajuste más que ya sé que no están viendo mi screen. Si lo están viendo es solamente el PowerPoint. Entonces, aquí ya podrían ver mi pantalla. Ya está. Entonces, CubesOS es su sistema operativo que lo que hace es que cada terminal que tú abras es totalmente independiente de las demás. CubesOS les voy a colocar el enlace en el chat. un segundo. Ahí está. Entonces, con CubesOS tú puedes cada vez que abres una terminal pues se para absolutamente todos los procesos. Si tú llegas a ser vulnerado se vulnera esa instancia donde estás. No todo lo demás. Todo lo demás está totalmente deslado. ¿Ya ves? Ahí puedes ver algunos expertos que hablan sobre el tema. Me estás escuchando, ¿verdad? Ok. Bueno. Sí, sí, claro que sí. Ah, perfecto. Me dio miedo quedarme solo. Listo. Entonces, CubesOS es un sistema operativo. No lo puedes virtualizar, eso sí, te voy a aclarar. No lo puedes virtualizar. Te toca montarlo como sistema operativo base en tu máquina. Pero pues hace eso. Contiene, son containers independientes cada vez que tú abras una nueva terminal. Un nuevo proceso se hace de manera separada, independiente. Muy, muy seguro, digamos. Bueno. Bien. Hay muchas soluciones. Intel generó lo que se llama el Red Poline, que es una modificación binaria a nivel del Spectre, ¿no? Contra el Branch Target Injection. Hay información, mucha, mucha, mucha información. Les puedo pasar más enlaces, más links. Igual allí les coloco más adelante otros enlaces que tienen allí. ¿Qué podemos hacer a nivel preventivo? Porque tengan en cuenta que más que todo podemos es prevenir. digamos que es lo que podemos hacer ahora. Lo que hablábamos, un monitoreo persistente y granular. Entre más granular puedas hacer tu monitoreo mejor. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, si tú no parchas, definitivamente vas a tener la vulnerabilidad. Y aún parchando hay ciertos casos donde el Spectre puede tratar de lograr hacer cosas. Entonces, con el monitoreo tú puedes ver cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de comportamiento anómalo de tu red. Y aquí viene algo muy importante. Tú tienes que conocer tu red, tú tienes que conocer tu arquitectura, conocer tu infraestructura para poder detectar el patrón de anomalía. Es bien importante. La compartimentación de los datos. Si tú tienes datos sensibles en una máquina que no puedes parchar, quítalos de allí, trata de generar, pues, la, tratar de divertir o de separar las cargas con el objetivo de que el servidor que esté expuesto a la vulnerabilidad, pues, tenga menos información o menos sensibilidad a la información que él tiene almacenada. Reducir los periodos de latencia del parchado y mejorar tu control de cambios en caso de que no lo tengas, ¿no? Muchas empresas es asombroso que no tienen exactamente un control de cambios en todo su esplendor. Es, es indispensable tener control de cambios, ¿no? Entonces, el control de cambios es totalmente implementado bajo normativa, tipo NIST o similar. Entonces, y disminuir los periodos de latencia. Hay muchas empresas, yo conozco empresas que tienen periodos de latencia de 30, 60 días en parchado porque tiene una granja de servidores gigante, pues, bueno, hay que ver qué se hace allí porque tratar de disminuir esos periodos de latencia. Sé que no es fácil, pero, pues, mira el nivel de riesgo. Tener un inventario de activos actualizado, que es algo, que es un dolor de cabeza para las compañías. En mis alumnos, con mis alumnos siempre lo hemos hablado, que casi nadie tiene actualizado su inventario de activos. Si tú no tienes un inventario de activos, no tienes una sensibilidad real de qué puede ser afectado y qué no. Por ende, obviamente, tu análisis de riesgos está incompleto. Por ende, viene una cadena completa de destrucción por falta de información. Tener un plan ejecutivo de comunicaciones, y eso no solo habla a nivel interno, sino que, si pasa algo, que tú tengas tu plan ejecutivo de comunicaciones con tus proveedores, con ya sea tus proveedores de servidores, de anti-malware, de mecanismos de seguridad, de outsourcing, de seguridad, etcétera. Tener un plan ejecutivo totalmente definido y diseñado y tener un modelamiento de amenazas clara. Es decir, que tú tengas claro cuáles son las amenazas en cada uno de esos activos de información que tú tienes. No solamente estoy hablando del análisis de riesgos, estoy hablando de modelamiento de amenazas donde tú estás tomando los procesos completos, estás tomando toda la parte del flow o del data flow en tu organización y tener claras las amenazas en cada uno de esos puntos de data flow. Y tú tienes que disminuir o entender esos data flow como bloques constitutivos y llevarlo a la mínima expresión y cada una de esas divisiones bien pequeñas analizar su amenaza, hacer feed modeling con ello. Bueno, algunos enlaces de interés. Por ejemplo, hay una herramienta de Microsoft en PowerShell que nos permite verificar si las protecciones Microsoft están correctamente implementadas. Hay un enlace muy bonito que es este, bueno, les voy mostrando uno por uno, el de Microsoft es bastante útil. Antes de que lleguemos ahí, hay dos preguntitas de Andrés Quiroz. ¿Sabes si los sistemas con OpenBDSD se ven igualmente afectados? Esto no está a nivel operacional, esto a nivel de hardware. Correcto, correcto. Si están montados sobre sus procesadores Intel, AMD o ARM, sí. Listo. Para explotar las vulnerabilidades se requiere ejecutar algo, correcto. Una lista blanca de aplicaciones podría prevenir la explotación. Esto viene de Carlos Burbano. Podría ayudar, podría ayudar. Y es que mira, yo a veces en mis cursos, en mis conferencias hablo de una red de prueba de malware. ¿Cómo lograrías tú una red de prueba de malware haciendo eso, lo que tú estás planteando? Una lista blanca de aplicaciones donde solamente las aplicaciones que tú defines estén permitidas para ser ejecutadas. En la práctica, no sé si tú lo has logrado, para no ir en masa, sí, Leonardo, es cierto. Si tú lo has logrado, maravilloso, y vas a tener una red altamente segura. Pero la vida real nos enseña y nos ha demostrado que es casi imposible porque viene un problema grande. Primero, parchado. Cada vez que tú parchas una aplicación o un sistema operativo, obviamente las firmas, MD5, SHA-1, SHA-56, lo que estés usando para verificar la integridad va a cambiar. Entonces, te toca hacer algo muy granular y es muy operacional, muy demandante. ¿Ves? Pero si tú lo logras, excelente, maravilloso. Por lo menos hay el meltdown que haría un poco más contenido. El Spectre, no tanto, porque si tú permites que se ejecute Firefox, Internet Explorer, bueno, Cortana, o lo que tú estés usando, o el Edge, lo que estés usando, pues bueno, pues no puedes llegar a ese nivel de detalle contra la página web o contra el código que la página web te queda ejecutar. Entonces, tú white listeas el navegador. Al estar white listeado, el Spectre sigue siendo un vector. Bueno, mira, aquí tienes esta página de Microsoft. Si quieren, pues les puedo oír. Están los enlaces en la presentación que les vamos a compartir. Ustedes van a tener acceso a ella, pero les pongo con el chat los enlaces que estamos usando, ya los tienes allí. Y aquí te habla de la protección. Es un código supremamente sencillo en PowerShell y pues te puedes ir incluso mejor a la galería de PowerShell que es aquí, en el PowerShell Gallery, que es una galería donde hay una cantidad de shells ya listos para que tú como administrador los puedas utilizar. Entonces, simplemente es que instales este módulo, el Speculation Control. Es básicamente lo que hace. Entonces, te determina si está controlada la especulación en el procesador o no. Es lo que hace ese scriptito de PowerShell. Muy útil. Ahora, hay otro enlace muy chévere que es este. No se asusten porque aparezca en un idioma tipo coreano. Ustedes lo pueden utilizar, les voy a mostrar el enlace, pero en un... Les voy a mostrar un navegador no parchado y otro si parchado. Entonces, mira. A ver, tú puedes utilizar este enlace y se los voy a colocar de una vez también en su chat para validar si su navegador es seguro o no. Entonces, acá tú puedes decirle chequéame si tengo la vulnerabilidad o no contra el inspector y este es vulnerable. Estoy usando Opera sin arreglar. La verdad, no he bajado nuevas versiones de Opera. Quería mostrarles un navegador vulnerable. En este caso, el Opera es vulnerable. Vale la pena que ustedes chequeen su navegador para que sepan si es o no vulnerable al inspector. Ahora, eso me hace acordar que les quería mostrar algo que es una herramienta que me permite a mí en mi sistema operativo Linux saber si soy vulnerable o no. Es bien bonito, bien práctico correrlo. Ahorita les coloco... Están los enlaces, pero ahorita les puedo colocar el enlace de descarga del GitHub. Donde lo pueden... Donde lo pueden ver. Entonces... En GitHub se consigue de todo. Sí, ¿no? Es maravilloso lo que hay en GitHub, ¿no? Entonces, mira, la herramienta se llama Spectre Meltdown Checker. Muy práctico. Entonces, lo que hace es que tú puedes validar si tu Linux es vulnerable o no a el ataque. En este caso, yo no lo he arreglado para que ustedes puedan ver cómo sale. Entonces, mira, él verifica las vulnerabilidades contra el kernel del sistema operativo y él te saca el informe. Te dice, mira, es vulnerable, se encontró un código, se encontró un... O sea, este procesador, no lo estoy corriendo, ¿soporta la mitigación? Sí. ¿Está mitigado? No. No está mitigado aún y es verdad, no lo he parchado. Aquí tú puedes ver, lo deje así a propósito para que ustedes vieran cómo se va a presentar. Aquí te dice si tu hardware es compatible o no y el status. Vulnerable contra el 5754, contra el 5715. Estos dos son Spectre, el Branch Target Injection y el Rogue Data Caché Load, que es otro de los vectores. Como les digo, hay más de 14. Y bueno, este es el Meltdown. Entonces, aquí me dice que mi sistema es vulnerable. Entonces, con esta herramienta que ustedes pueden utilizar, el Checker, el Spectre Meltdown Checker, ustedes pueden saber si su sistema operativo es vulnerable o no. Les voy a colocar de una vez el enlace para que lo puedan... Mira, es una pregunta de Miguel Ángel Gaspar que es interesante. Un poco más avanzado para el tema de protección o de detección. Balancear la carga de los procesadores donde los que hagan la especulación sean como honeypots. ¿Serviría? Guau. Es más avanzado. Genial. Si tú lo logras, maravilloso y sí. Exacto. Claro. Claro que sí. Claro que sí. El problema es que el primer paso que te toca hacer ahorita es hacer un sizing de tu carga de procesamiento, ¿no? Y luego sí, definitivamente, un procesador vulnerable lo podrías colocar como un honeypot. Pero pues, es un proceso que te va a tomar un tiempo. Pero sí, definitivo. Igual, si necesitas más info, con mucho gusto te puedo pasar. Pero es un excelente planteamiento. Bueno, aquí tienes un enlace donde hablamos de las variantes de los ataques porque tengan en cuenta que hay tres variantes en este momento del Spectre. Ahí ustedes pueden encontrar información sobre esas variantes. Ahí tienen los enlaces del Meddown Checker que igual ya les coloqué en el chat. Pruebas de concepto si quieren jugar con algunas pruebas de concepto. Si quieren más enlaces de programas de concepto como las que yo usé, la que modifiqué, etcétera, con mucho gusto se las paso. Cuenten con ellas. Y bueno, preguntas, inquietudes, dudas que tengan. Pero que por aquí amenaza que aprovecha una de estas vulnerabilidades te van a poder tomar los datos que tengas en el caché del procesador vulnerable. Si tú en el procesador no tienes ningún dato que tú consideres sensible, ok, asume el riesgo, pero normalmente no sería así porque en el procesador vas a tener las claves, en la memoria caché pueden encontrarse claves de acceso, claves de inscripción y multiplicidad de datos. Entonces, al final del ejercicio realmente asumir el riesgo no sería la mejor alternativa. En algunos casos te va a tocar, claro, sí. ¿Por qué? Porque no puedes pachar. Pues te va a tocar asumir el riesgo, ¿verdad? Te va a tocar convivir con ese riesgo y tratar de mitigarlo o hacer mitigación complementaria o controles complementarios de otra manera. Monitoreo, visibilidad y así, ¿verdad? Un poco de los seis puntos que hablábamos antes. Correcto. Pero pues, digamos que asumir el riesgo te diría, tómalo como última alternativa. En caso de tener un firewall ¿podrías aplicar alguna regla en general? No, correcto. Esto ya es a nivel sobrepasa lo del firewall. Sí. De Andrés Quirós, disculpa lo filosófico, pero ¿crees que fue responsable revelar esta vulnerabilidad sin tener soluciones maduras? Caramba, no, no te has puesto filosófico, estás más allá de lo filosófico. Porque, mira, viene un problema muy grande y aquí es que normalmente cuando tú detectas una vulnerabilidad, en mi caso yo casi nunca las revelo porque porque a veces pues a veces hay embargo y te pueden demandar de hecho. Esto ya se sabía, yo pienso que tuvieron suficiente tiempo los fabricantes para poder parchar, para poder arreglarlo y no hicieron nada. Ellos trataron de mejorar sus velocidades y obviamente ¿qué pasa? Si tú vas a comprar un computador que miras a nivel de procesamiento, tú eres más rápido que este, tú tienes más lucros que este y obviamente ellos quieren vender. Al final del ejercicio la palabra mágica aquí es dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras el CEO de Intel vendió acciones y ahorita le van a meter un juicio por eso. No sé si ustedes lo vieron. A ver si puedo con la noticia. Él vendió. Increíble. Ahora en julio fue que o sea, ellos sabían acerca de esto desde hace mucho tiempo para que el tipo colocara todo siguiendo las reglas de que voy a vender y ta, ta, ta y él dijo pero yo hice esto por ahí en marzo y uno dice ¡Oh, madre! Claro. Mira, es que esto viene muy viejo. Mira que aquí nos hablan del CEO de Intel. Estamos trabajando. Sí, el señor vendió acciones después de que la compañía supo acerca de las fallas de seguridad. Ellos sabían primero que todo el resto del mundo y el señor salió corriendo a vender las acciones que esto es un caso clásico, ¿no? Equifax pasó exactamente lo mismo. Correcto. Y no, sin hablar de, bueno, no voy a seguir mencionando un prensito para que no me no me cojan rabia, pero, pero... Vamos unas unas cuatro preguntitas más. Claro. De David Espinosa. ¿Quién debe responder si los sistemas están en el cloud? ¿El proveedor de servicios? Caramba. Uf, tremenda pregunta. Exacto. Al final, David, vas a tratar de... Te respondo un poco amplio. Mira la letra menuda de tu proveedor de cloud. Muchas veces ellos te dicen que te garantizan razonablemente, utilizan mucho esa palabra, la seguridad. Realmente nadie te va a responder. Tú verás que leyendo la letra menuda de la nube que tú tengas contratada, ellos no van a asumir responsabilidad. Así como no te asumen responsabilidad si te hackean. Espero que a ninguno le haya pasado, pero normalmente ellos no asumen esa responsabilidad. Ellos dicen, nosotros colocamos todo lo posible para evitar que esto pasara. Y entonces nosotros nunca te dan el detalle. Te dicen, no, nosotros tenemos firewall, tenemos IDS, tenemos IPS, tenemos DLP, tenemos mil cosas y obviamente eso te toca pagarlo y hacemos lo posible para que su información no sea vulnerada. Pero si se vulnera, lo sentimos muchísimo. O sea, lo lamentamos, etcétera, pero no te van a responder. Ellos deberían parchar, pero ¿qué pasa? Probablemente los que ya tengan nube, ustedes estarán recibiendo comunicados de sus proveedores de nube diciendo, estamos parchando, pero no nos hacemos responsables ahora de cómo se comporte el procesamiento en las máquinas que usted tiene. No sé si alguno ya le ha llegado la información. El efecto que todos están midiendo, mire cómo fue. Exactamente. Otra pregunta de Miguel Ángel Gaspar que una pregunta tonta, dice, ¿por qué no hablamos de encriptación en la comunicación del caché del procesador? Por el tema de velocidad, el tema de costos. Caramba, ¿por qué es que este es un tabú, ¿no? El lograr encriptar la información en caché baja performance. Y aquí, el otro nombre del juego es velocidad. Entonces, tú sabes, Miguel Ángel, que cualquier mecanismo de inscripción que tú apliques va a bajar performance, sea en un canal de comunicación, sea en procesamiento, etcétera. Por eso, la memoria RAM, por ejemplo, no ha sido encriptada aún, no sé si lo has visto. Y ahí tenemos una de las vulnerabilidades más grandes contra la inscripción en disco duro. Porque listo, perfecto, tú manejas inscripción de disco duro, yo me robo tu computador y si está apagado, si está apagado, no voy a poder acceder al disco. Pero si está encendido, tú libernaste, yo puedo tomar de la memoria RAM tu clave de inscripción. Y esto no es nuevo, de nuevo, te lo digo. Esto es un estudio que hizo, por ejemplo, la Universidad de Princeton, te puedo poner un enlace, donde hablan precisamente sobre la inscripción de disco y de los riesgos que existen sobre la memoria RAM. Entonces, casi nadie va a tratar de hacer esto porque baja performance. Entonces, obviamente, es un tabú. Listo. La última pregunta, porque ya vamos casi a hora y media aquí, de Leonardo Domínguez. ¿Esto podría afectar un router, un firewall y tendrás algún ejemplo de cómo podrían afectar en algún firewall? ¿Era procesador de Intel o AMD? Sí, claro. No tengo ejemplos aquí a la mano, pero ya está comprobado. Por eso, no sé si te mostré en la página del Meltdown. Verás que dentro de los fabricantes está Cisco. Aquí lo ves. Cisco, Huawei, o Huawei, Huawei, ahí ves, Cisco, Synology, Huawei, etcétera, están generando información sobre el parchado y sobre los riesgos que aplican. Les estoy colocando el enlace de lo de la Universidad de Princeton para que vean que la memoria RAM no desaparece cuando tú apagas la máquina. Es uno de los mitos que hay que desmentir. La memoria RAM no se pierde cuando apagas la máquina del todo. Me explico. Normalmente hay dos minutos de margen sin hacer nada raro. Dos minutos de margen para que la memoria RAM se pierda totalmente. Pero si la enfrías, tú puedes permanecer con la información de memoria RAM sin que se pierda absolutamente nada. Correcto. Listo. David, muchas gracias. Espectacular la presentación. Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. Sí, a todos ustedes que estuvieron aquí presentes por la hora y media. De nuevo, muchas gracias por su atención. Esto es un ejemplo del nivel de información y que estarían obteniendo durante el evento de Tactical Edge ahora en marzo 7 y 8 en Bogotá. Así que, por favor, para continuar haciendo esta clase de webinar, esta clase de evento, necesitamos el apoyo de toda la comunidad que nos acompañen en estos webinars, nos acompañen en el evento en el nuevo marzo 7 y 8 en el Ágora en Bogotá y ya, y síganos acompañándonos. La próxima presentación es el próximo viernes acerca de ataques D2, que es otro tema muy interesante. Vamos a ver cómo van a utilizar esto porque yo ya veo ellos utilizando D2, utilizando Spectre y Meltdown y lo que viene no va a estar bueno. Entonces, los invito a todos a que visiten la página del evento TacticalEdge.co y se registren para los webinars. Muchas gracias a todos, David. Una vez más, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bonito todo lo que está escribiendo, mira. Un aplauso de crédito. Muchas gracias. Y el video estará disponible esta noche. Estarán recibiendo un email cuando ya esté disponible para que lo descarguen y la presentación también. Claro. Muchas gracias. Voy a colocar el enlace para que puedan descargar la presentación en Slideshare para que todos tengan acceso a ella. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable a todos. Hasta luego. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.